Presidente, Senador Guerra, en la misma línea de lo que ha planteado el Senador Restrepo, yo creo que si hay un consenso entre esa comisión, sería importante para la deliberación de una reforma que se ha llamado estructural, que quien la haya presentado la exponga, y que entendamos cuál es el fundamento antes de votarla. Porque aquí vamos a someter en lo que usted dice que son 17 que están consensuadas. Yo quisiera saber quién es el autor de esa proposición, por qué se está presentando, en qué mejora el Estatuto Tributario para poder tener una deliberación como la que el país se merece y no tratar de llevar esto...